hola a todos y a todas vamos a continuar con vamos a comenzar mejor dicho con una nueva serie para el canal y esta vez va a ser crash bandicoot 2 cortes ataca de nuevo si les interesa ver el trailer ahí está en las tarjetas que dejaré en la parte superior derecha del vídeo y comenzamos jajaja se le apagó la luz jajaja dos meses más tarde doce meses más tarde que diga más de un año conseguir todo el poder necesitamos no sólo el cristal maestro sino los otros 25 cristales esclavos de la superficie como piensa conseguirlos si ya no nos quedan fuerzas operativas terrestres idiota crees que no sé lo que pasa si no nos quedan amigos en la superficie tendremos que buscar un enemigo es gracioso que no lleve que no traiga cargador para el portátil sino que pide una batería nueva y ahí comenzamos el juego comienza en silencio saltamos y ahí es la el cast que conozco ahora sí ahí comenzamos por cierto por si no lo han notado crash ahora puede hacer eso entonces corre puede barrer no sólo eso sino también puede saltar hacer un salto bomba una plancha planchazo bueno 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 aunque pude hacer un planchazo de nuevo pero bueno y fuimos teletransportados vaya 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 pero si es crash bandico bienvenido siento haberte hecho venir tan bruscamente pero supongo que hubiera rechazado la invitación por escrito no necesito tu ayuda hay cinco puertas a tu alrededor detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido cristales como este tráeme los cristales crash eso es todo estaremos en contacto vaya vaya ya quien diría que el neocortes había enviado eh transportado a crash bandicoot a este a esta habitación para que le busquen los cristales estelares digo los cristales bueno los cristales ya estaba pensando en pafermario la puerta milenaria bueno comenzamos con el primer nivel y estamos en una selva claf mandamos a volar al armadillo con un barrido y listo que no quede ni una puta bomba es lo nuevo que trae del crash bandicoot 2 barrido y barrido ah claro casi me dejó la fruta bomba ahí tirada listo vamos a hacerle una este tornado para al menos tener fruta bomba y no quedarme sin una si me la cargo así de una no tendré fruta bomba uy bueno perdí a a waku pero recupero uno nuevo y checkpoint ah y lo nuevo que colocaron de secas bandicoot son los enemigos esas tortugas tienen pinchos por a un lado tienen que saltar o saltar por encima de ellas por encima de ellas para poder para no recibir tanto daño y aquí tenemos un bonus listo y listo ya está listo ya está listo ya está 8 y ahí parece una arena moderizada y me la tengo que cargar las cajas saltando o si no no me la podré cargar hay que calcular el timing listo listo ahí saltándole encima no no recibe mucho daño no como cuando la toca por encima la plancha puede subir cajas instantáneamente puede cargarlas y tenemos el a waku version 2 y tenemos y listo estos bichejos pueden causar mucho daño son bastante rápidos eso hay que esperar pero ya dejamos la caja en paz no si les voy a dejar la caja por ahí no es tan importante Y nos cargamos a estos topos Aunque parecen ratas, más bien Y tenemos una vida extra Ya tenemos 10 vidas y tenemos un cristal Y otro de esos topos, Cansinos Nos lo hemos cargado Y listo, 3 en setas En las cuales podemos saltar Nos sirve trampolín Y ahora sí, llegamos Al final del nivel Y nos transportamos al Un cristal Esclavo Muy bien Crash, sabía que podía contar contigo Ahora escúchame bien, es difícil mantener estos hologramas En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo Los cristales son la única forma de detenerlo El destino del mundo está en peligro Es imprescindible que me los entregues a mí ¿Qué pasa es Crash? ¿Crash? ¿Crash? ¿Dónde estás? ¿Crash? ¿Dónde estás? Por favor Por lo visto el doctor Neocortes como que está poniéndole a hacer todo el trabajo sucio a Crash Con la excusa que va a salvar el mundo y toda la pesca Si, Neocortes sí que planea Sí que sabe cómo utilizar a los demás Ah, es un dato interesante Frente a este coso Puedo guardar una partida Pero lo vamos a dejar por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click al botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez que se unen mis videos Suscríbete Su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Tampoco se les olvide activar la campanita También pueden seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter Y eso es todo Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!